Transparencia, apertura y lealtad. Convencer a mi equipo de que tenemos objetivos en común, de que juntos tengamos la vocación de alcanzarlos. Lo que nunca debemos de hacer es mantenernos sin decir lo que verdaderamente pensamos. Yo a mi equipo de trabajo, diario, todas las reuniones que tenemos, lo primero y la regla que todos sabemos que tenemos, tenemos que decir lo que verdaderamente creemos. Si uno no está de acuerdo, lo tenemos que abrir. Esto tiene que ser un equipo el que lleva a cabo el consenso de las decisiones. Entonces, para mí, pues te decía yo que la transparencia, la apertura, es de las reglas principales que tenemos que tener. Tenemos que empezar como empresarios, reconociendo la responsabilidad que a nosotros se nos da para crear empleo. Crear empleo creo que es la solución de fondo, de largo plazo, para acabar con la pobreza. Nuestro y cada uno de los países a los que aspiren a ser un país líder en el mundo, tiene que ser un tema muy importante el combatir la corrupción. Tengo una familia a la que quiero mucho, me siento muy orgulloso de cada uno de mis hijos, de mi esposa. Tengo mucha salud, eso en lo personal me enriquece todos los días y tengo la suerte de poder ejercer mi pasión. Entonces, sí, sí me considero muy afortunado en ese sentido. En 10 años me veo cada vez emprendiendo nuevos retos, con el mismo entusiasmo que lo hacía yo hace 10, con el mismo entusiasmo que lo hago hoy. Me veo lidereando el mejor grupo financiero mexicano para los mexicanos. Me veo lidereando a un equipo de profesionales que verdaderamente creen en México, a un grupo como Grupo Financiero Banorte, siendo el líder en el sector financiero mexicano. Tengo que tener la apertura de seguir aprendiendo todos los días, más que me duela, tengo que tener la capacidad y recordarme todos los días que tengo que tener esa apertura de aprender de cada una de las gentes con las que interactúo diario. ¡Gracias!